Para adentro Para adentro ¿Esto de quién era, pana? No sé, güey Pero esto es grandísimo Gracias Pero eso parece más como un edificio Gracias Gracias ¿Qué harían? Uy, no, pero ese baño Siempre es tétrico, ¿ves? Ah, pero sí, nada No tiene razón, claro La heche de esaca La heche de esaca Gracias por ver el video 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 Ya todo está abierto weón ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Aquí salgo yo? No, mira, todo esto me conecta con todos los cuartos Solo los chiquiticos pueden entrar La verdad Ajá, para los baños Aquí se está Me imagino que... ¿Qué hay? En Venezuela, a ti cae y queda acá. Sí, suerte. Suerte. Yo he hecho así. ¿Se entierran aquí? ¿Sí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.